Pinche pendejo, venme What? ¿Cómo lo vio? Ok Ok, casi muero Joder, ok Ah, como una pinche Verga, güey Puedes su puta madre, cabrón Puedes su puta madre Güey, vi otro Vi otro ahí A ver Voy a alarmarlo un poquito para que se dé cuenta Que hay alguien ahí Uy, neta lo vi, esa What? Voy a decirlo bien Neta, güey Estaba aquí, estaba Esto va a estar de mí What the fuck Debe estar por aquí, ¿no? A ver Güey, yo lo vi Yo, yo No, era Era alguien, ¿no? A ver, voy a esperar un ratito No,ập, no, eso no Dididor, otro No, estaba ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Güey Güey, no me business Güey, qué pelo Es que What the fuck O estoy yendo de la zona No sé, cabrón Puta madre Ahí debe haber alguien, güey Yo mejor le voy a seguir Por mi rumbo Ok, puse mi drop Ok, 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 ok Güey, quedan ocho, cabrón O sea, tan rápido se me pasa todo, güey Bueno, a ustedes se les pasa como en ¿Un minuto? ¿Sí? Ponte el drop No, no, no me duele ni verga Ah, ya te ve Ojalá se pudiera bajar como en Fortnite Güey, que no me lo marques No lo marques, no lo marques No lo marques Ay, como mamás La gruesa Agarra la gruesa Me quedaré con la gruesa Ya sé que se llama gruesa Pero Su amor, su amor, su amor, chaval Güey, neta que si me encuentro alguien ahorita Que lo mato, chaval Que me lo mato, chaval Que me lo mato, chaval Y remataba la puerta negra Güey, me acabo de matar a uno, güey Ahí hay una ¿Voy o qué? No sé si ¿Pienso algo? No Dale, quita eso, morfa Güey El vato debe salir, güey Vamos a... Güey, me muero, güey Si no se da cuenta Güey, si no se da cuenta, cabrón Soy una alberga Güey, no le di ningún tiro, cabrón No le di nada No le di nada Ya lo vi Ay, Dios Ay, no Jeje, jeje Güey Güey Ay, no, 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 no Este vato sí sabe... Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver quién gana No hay que hueva